Allá donde está la zona de Arcos, ahí se va con la cancha de barcos, para que se pongan a pinchar. ¡Fuerte! 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 Gente expuesta su morro porque... En la alberca ya les ganan. ¡Vamos, Leili! ¡Vamos, niñas! ¡Vamos! ¡Para nosotros! ¡Para nosotros! ¡Para nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, sí! Bueno, ellos vienen aquí y... ¡Se da la vuelta abajo! ¡Te da la vuelta abajo! Bueno, nosotros dicen que tras Thaiaba y... De una vuelta abajo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Iván! ¡Aquí en otra noche! ¡Por acá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Vamos! Vámonos inclanccionratos immunos spinalisionales ¡Vamos polyvales! ¡Vámonos! 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 Gracias.